Pero, me decía un poco, ahorita me causó bastante intriga, la cuestión del caballito, ¿verdad Manuel? Me dice que el caballito tiene 130 años de antigüedad y que se ha conservado. Hay una leyenda que me estaba diciendo ahorita, para los que no estaban ahorita antes de, es una leyenda de los siete perros, me decías, ¿verdad? ¿Cómo que nos podrías contar un poco de esa leyenda? Bueno, bueno... Bueno, bienvenidos al municipio de Landero y Coz. Pues miren, el día de hoy, como comentaba aquí nuestro amigo, hay un encuentro de danzas. Hay igual, como les comento, lo del caballito. Se supone que ese tiene una leyenda en nuestro caballito. Consta de que hay uno que donde se encuentra el caballito, tiene que tener maíz y agua como ofrenda hacia él. Se supone que él tiene su espíritu dentro de la imagen. Que está representado en el corcel del señor Santiago. Se supone que hace muchos años, lo dejaron sin la ofrenda que tenía, que era maíz y agua. Y el caballito se fue, de lo que es la iglesia. Hay un lugar que le decimos Camino Catlán. En esa parte, a una altura, le decimos los siete perros. ¿Por qué los siete perros? Porque se supone que cuando se fue el caballito, llegó a esa parte del camino. Y fueron siete perros lo que fueron a atajarlo, porque el caballito no se fuera de lugar. En ese entonces, el pueblo que se había llamado San Juan Miahuatlán, ahí lo atajaron. Y de ahí, de esa fecha para acá, se empezó la costumbre de dejarle maíz y agua donde quiera que se encuentre. En casa de un mayordomo, o de un familiar, o en la casa de alguien más, o en la iglesia. Esto para que no se vaya. Para que no se vaya. A manera de aprender, para que no se vaya. Nunca hemos dejado sin maíz y agua, porque es la costumbre que tenemos. Tal vez se puede ir, tal vez no, pero es la costumbre que nos vienen dejando nuestros abuelos, bisabuelos y tantarabuelos. Ya que estas danzas, como saben, son franciscanas. Y tenemos esas tradiciones que tenemos. Eso es importante, es una danza franciscana, es una danza de conquista. De conquista, efectivamente.